Tras el lanzamiento mundial de su disco Doble Blanco y Negro, el cantautor guatemalteco Ricardo Barjona inició una gira mundial desde Europa, Estados Unidos, llegando a Latinoamérica y confirmando su participación en Nicaragua. Este lunes la productora Mass Show Productions a través de una conferencia de prensa dio a conocer la fecha y precios de cada localidad para el concierto del artista. El concierto de Ricardo Barjona, uno de los más esperados para cerrar el año 2022, será este 7 de diciembre en el Estadio Nacional de Fútbol. Ya los boletos están a la venta, la localidad más costosa es de 140 dólares, ahí va en degradación hasta 35 dólares, la más accesible para el público nicaragüense. ¿Qué te puedo decir? Nuestras expectativas son muy altas. Ricardo Barjona ha realizado varias visitas a Nicaragua a lo largo de su carrera. En 2010 se presentó con la gira del disco Quinto Piso y el éxito Como Duele. En el año 2012 se presentó con la gira Metamorfosis. En 2015 su gira viaje incluyó a Nicaragua. A todos los fanáticos de Ricardo Barjona, hay que recibirlo como este artista se lo merece, así como él viene muy entregado a dar un excelente show. Esta es una de las giras más importantes en su carrera, así que tenemos el honor y el placer de tenerlo aquí. Y por supuesto, más show producciones, cierre el año 2022 con esta excelente presentación. La última visita de Arjona a la tierra de lagos y volcanes fue en 2017, cuando presentó el espectáculo Circo Soledad, que hizo cantar a todo pulmón a sus fanáticos pinoleros en el Estadio Nacional de Fútbol. En Crónica TN8, Selena Cruz.